En este video aparece el expresidente y hoy senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe en su finca en Río Negro, acompañado de algunos líderes del paro camionero. En él, de manera sorpresiva para muchos, sale respaldando las reclamaciones que hoy los transportadores le hacen al gobierno de Juan Manuel Santos. El político antioqueño parece que se olvidó que durante sus dos mandatos se realizaron tres paros camioneros cuyas exigencias se negó a resolver en los años 2004, 2008 y 2009 y que el galón de gasolina pasó de 3.708 mil pesos en ocho años. La opinión pública está, con razón, preocupada por el desabastecimiento y la situación de los camioneros es muy grave. Este es un gremio de pequeños propietarios. Hoy hay en el país más camiones que carga. Por eso necesitan ellos que por cada camión nuevo que entre, el gobierno con el fondo de chatarrización destruya un camión viejo y lo pague. De inmediato, Juan Eduardo Elvira, líder de la Asociación Colombiana de Camioneros en el Valle del Cauca, rechazó la manipulación que muchos quieren hacer de su protesta. Nosotros no tenemos tendencia política, nosotros somos camioneros y queremos dar de antemano de que no somos ningún partido político, no apoyamos a ningún político, simplemente somos camioneros reclamando nuestros derechos. Pero Álvaro Uribe Vélez no solo olvida que no atendió adecuadamente las demandas del movimiento social, sino que además los señaló de ser guerrilleros y dirigentes sindicales al mismo tiempo. Pero no puede ser que aparezcan como afiliados a organizaciones sindicales y simultáneamente estén en grupos armados al margen de la ley. Jorge Iván Vélez, presidente de Sintramcali, una de las organizaciones señaladas en ese entonces por el exmandatario, criticó la doble moral de hoy senador. Cuando justamente en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez se golpeó todo lo que tiene que ver con los transportadores, con los camioneros y no solamente ellos, sino con varios sectores de nuestro país. Por pancartas como estas, varios sectores sociales han señalado que las reivindicaciones de los camioneros están siendo aprovechadas por la oposición al gobierno Santos que hoy hace el senador Álvaro Uribe Vélez, hecho que dificultaría llegar a un pronto acuerdo entre los manifestantes y el Ejecutivo.